Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos en lo que va a ser el final de Alice Marnet Nature, nos encontramos en el capítulo número 6, el capítulo final de esta aventura. Capítulo 6, ahí viene el tren con sus brillantes vagones, con sus confortables asientos y ruedas de estrella. Silencio, mis pequeños, no tengáis miedo, pequeños. El hombre que vive en la luna es el maquinista, el juguetero. Estamos por entrarnos al final, al arco final de la aventura, nuestro único jefe del juego, de hecho. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy, concluyendo con esta genial entrega. Y bueno, terminando de develar los últimos misterios de Alice que ya vimos que ha ocurrido realmente en incendio luego de bastante tiempo preguntándonos. Vamos ahí. Vemos niños. Hogar de Handich, para jóvenes descargados. Doctor Angus Bombi, propietario. Vamos con fantasmas a los niños. Vamos por aquí. ¿Y quién está aquí? Eres un sinvergüenza depravado. Niños con sus nombres alrededor del cuello, como si fueran crías de ganado. Un certificado de su pedigree. Podrías llevar otro. Están orgullosos de mostrar su procedencia. Eres una bestia. No pueden recordar quiénes son ni de dónde vienen. ¿Cuántas mentes has retorcido hasta el olvido? No suficientes. La tuya habría sido un triunfo. Eres un desecho de mente. He acabado mi trabajo. Tren Infernal. Y aquí estamos. En la zona final. Sombrero, debo detener este tren Infernal y la malvada puerta que lo impulsa. ¿Cree el ladrón que todos son de su condición, no señorita? Al principio fue la investigación muerta del miedo y con los recuerdos desperdigados. ¡Es el tren! ¡Nunca hay tiempo para el tren! Mientras tengas la gente en otro sitio, ¡estamos atalados! Bueno, aquí todos estamos locos. Y eso es una buena excusa para ir al infierno en una tetera. No puedo olvidar lo que has visto. Olvidaré solamente olvidar, salvo cuando no se olvida. Luego lo llaman de otro modo. Me gustaría olvidar lo que hiciste. Lo he intentado, pero no puedo. Me has utilizado y me has maltratado, pero no conseguirás destruirme. ¿Ah, no? El daño está hecho. La antigua Alice y su refugio en el País de las Maravillas están destruidos. Ni eres consciente de lo ocurrido. Y no tienes poder para cambiarlo ni para ir contra mí. Me aseguré de eso. ¿Vienes para recibir tu castigo? Sé que soy culpable de algo, pero el castigo nunca satisface a las víctimas del delito. El maltrato es un delito por el que los fuertes visitan a los débiles. Así es. Los maltratadores sufren poco castigo por el daño que hacen. Los testigos del maltrato que no buscan un castigo para los que causan el daño son multados. Tu dolor atenúa tu fracaso al no actuar antes. Pero quizá aún no hayan pagado lo suficiente por presenciar el dolor de otros. Qué turbia la historia. Como ha sido siempre Alice. Corrompiste mi recuerdo, pero no conseguiste que olvidara. Hubiera hecho de ti alguien apetecible. Los clientes esperarían para probar una delirante y lusa belleza sin recuerdos del pasado ni sentido del futuro. Pero no olvidas. Insististe en conservar tus fantasías. Estás loca como tu hermana. No hables de ella. No la conociste. Tu hermana era una provocadora. Fingía que me despreciaba. Consiguió lo que quería al final. Querida, Lizzie, ¿cuál es el destino de este tren? Locura y destrucción. No se debe preguntar lo que ya se sabe. Los de buena educación. Y el servidor no te dice si hablan de los sueños. ¡Oh, no! ¡Pobre Lizzie! Y bueno, sabemos lo que realmente ocurrió. Sí que es un maldito ese. Bueno, ya era nuestro momento de enfrentarlo. No hay que pagar por allá. Tengo que esperar que nos pegue y que... Como que se le vaya esa cosa negra de la máscara que es el punto débil. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡No es que vida! ¡Oh, bien! vamos a salir bien maldito psicólogo maldito maldita mano maldito es el otro maldito puede ir ahora que lanza un ataque hace tu ataque maldito me lo pego nos toca esperar vamos a muy poco de morir vamos vamos disparame una vez maldito no quiere ahora si quiere pero no lo tenía apuntado es que es muy poco el tiempo que está sin como sin protección esta zona es bastante lenta jolín pero se lo había pegado voy a esperar que salgan los dos bichos negros y luego un poquito más de salud no viene mal y ya les destrozamos las dos manos pasamos a la tercera fase del combate bueno pasamos a la tercera fase donde está acá con sus dos manos vamos hay tomando las cures Por lo menos... Bien. Un poco de vía no viene mal. No tira cosas asquerosas. Adiós, maldito. Bien, Alex. ¿Quién te creería? Casi yo no lo creo. ¡Criatura monstruosa! ¡Tanta maldad tendrá su castigo! ¿Por quién? ¿Por qué? Estúpida zorra lunática. Tu locura sí tendrá castigo. Y ahora vete. Espero a tu sustituta. No, no, no. Bueno, por ahí toda Alex se ha vengado. Y ha vuelto para ir a las maravillas. Bueno, mejor que antes está. Tampoco como los primeros momentos del juego. Más colorido. En un bosque. Nada mal. Oh, Alex. No podemos volver a casa. No me extraña, de verdad. Solo unos pocos encuentran el camino y casi ninguno lo reconoce cuando lo encuentra. Las falsas ilusiones mueren por completo. Solo los bárbaros consideran que la resistencia al dolor merece algo o la pena. Conviene olvidar el dolor. Recordarlo es... angustioso. Pero recuperar la verdad merece ese sufrimiento. Y nuestro país de las maravillas, aunque deteriorado, está a salvo en nuestra memoria. Por ahora. Y bueno, de esta manera llegamos al final de Alice Madden Retour. Bueno. Ya mientras esperamos de que ocurre, y bueno. O sea, no está... algo curioso, ¿no? Y bueno, volverán. Progreso general. Tenemos prácticamente todo, excepto una caracola, porque no me la contabilizó. Pero sí la he mostrado que la tenía. Y eso, bueno, es el 100% de la aventura. Hemos encontrado los 94, 94 recuerdos recuperados. 59, 59 morritos. Pimentados. Ya recogí 83 de 83. Y bueno, caracolas sí mostramos las 16 en los videos. Aunque una se me voy y no pude juntarla para que me contara. Pero bueno, a esta manera hemos llegado ya al final de Alice. No hay nada más por hacer. Eh... Puede que hay una parte extra, como estando en el contenido extra, un poco los tatuendos y ese tipo de cosas que... que trae el juego. Porque bueno, puede estar, o sea, interesante como... contenido adicional. Pero hasta aquí vamos a ir dejando esta parte. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.